¿Qué es el tema de la ley? 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 Entonces, este tipo de sistemas de pensiones permiten justamente que cuando la persona entra en la edad de vejez y ya no tiene la capacidad de seguir laborando para generar su autosustento, su ingreso personal, tenga el beneficio de tener una pensión. Hoy en día hay trabajadores independientes mayores de 40 años que también están en las AFPs. ¿Por qué? Porque hay estos seguros. Adicionalmente está el tema, por ejemplo, de la salud. Cuando uno es adulto mayor, o sea, uno tiene 60, 70, 80 años, las necesidades de salud aumentan significativamente. Pero es un sueño pensar que a esa edad vas a poder colocar en el seguro a tu madre o a tu padre o a tu pariente. Exacto. Por eso se tiene que empezar joven. Así es. Se tiene que empezar a aportar en un sistema de pensión. ¿Y en qué va a repercutir en su beneficio más adelante? Claro. Imaginemos una persona que está ganando mil soles, un poco más del sueldo mínimo vital que es de 750, ¿no? Esa persona a partir de agosto, o sea, en septiembre se le haría un descuento, tendría que aportar 25 soles. Ahora, ¿cuánto cuesta la entrada al cine? Los martes. Seguramente la mayor parte de la gente que nos está viendo ahorita le gusta ir al cine. Una vez al mes, dos veces al mes, no lo sé. Entonces, hagan sus cálculos y se van a dar cuenta que estamos hablando probablemente de una entrada y media, de dos entradas al cine, ¿no? Entonces, eso es lo que va a sacrificar usted para tener un seguro que le puede cubrir para darle pensión de sobrevivencia en caso fallezca joven. Un seguro que le puede dar pensión de invalidez en caso de que usted tenga algún accidente. Y un seguro que cuando usted sea viejito le va a permitir a usted tener un ingreso de pensión, pero también atención médica. Lo interesante además es cómo repercute eso en tus hijos, en tu familia. Por supuesto que van a tener un colchón de seguridad que a la larga les va a dar bienestar. Dios quiera que nadie le pase ninguna de estas cosas negativas. Puede pasar. Pero estadísticamente hablando, cuando estamos hablando de 16 millones de peruanos en edad de trabajar, con seguridad va a haber una cantidad importante o una cantidad significativa que va a tener algún tipo de estas incidencias. El tema de la jubilación anticipada. También eso es posible. Solo para terminar, en el mundo entero estas medidas forman parte de las políticas de seguridad social. Que buscan proteger a los trabajadores. Porque si esas personas, estos independientes y el resto de personas informales no están cubiertas, a la larga van a ser una carga para sus familias, porque a alguien les tiene que dar sustento cuando sean viejitos, o van a ser una carga para el Estado. Y eso es lo que hay que evitar.